Buenas tardes, mi nombre es Santiago Parra, asesor de la ciudad de Bogotá. Vengo a hablarles del ATM número 2, el cual trata de la durabilidad. El término de durabilidad es el tiempo de vida útil de un neumático en rodaje. Pero para Michelin es mucho más que eso, no solo el tiempo de vida útil de la llanta, sino el garantizar el mismo desempeño durante ese tiempo útil. Que el desempeño sea el mismo de principio a fin. El término de durabilidad es bastante relevante y el cliente lo mira de manera objetiva. Cuando se acercan a nosotros a preguntarnos por qué esta llanta sí, por qué esta no, esta es más económica que esta otra, cuál me ofrece mayor tiempo, mayor seguridad. Y ahí es donde salimos nosotros, respaldados por Michelin, para mostrar la llanta, para mostrar los beneficios de nuestra llanta y la composición. Michelin tiene una combinación que respalda, en ese caso, el valor, que es la duración, la seguridad y el menor consumo de combustible. La duración, porque ofrece una mayor cantidad de kilometraje que otro tipo de marcas, entonces te ofrece un tiempo de vida útil mayor. No tienes que andar comprando llanta cada nada, sino te ofrece un tiempo de vida útil extenso y, como decimos, el mismo desempeño desde el inicio hasta el final de esa vida útil. En el tema de seguridad, te ofrece un tiempo de frenado anticipado, el cual es bastante importante en el tema de una situación de riesgo, un accidente, un momento precipitado en carretera, por ejemplo, donde con esta llanta puedes reaccionar a tiempo, puede generar un frenado anticipado y evitar un accidente, por eso Michelin prima, por la seguridad. Y el menor consumo de combustible. Michelin y la manufactura y la construcción de Michelin va de mano con el medio ambiente, por eso es una llanta que es más ligera que las demás y que consume menos combustible. Entonces, ahí es donde ese argumento jala al cliente, porque es una llanta que haces una inversión a largo plazo, no a corto plazo. Si compras una llanta de diferente marca, todas son muy buenas, pero puede que en cierto tiempo ya la vida útil de la llanta ya no sea digna, por decirlo así, ya se haya gastado ese tiempo de vida útil y tengas que hacer una reinversión en tu vehículo para comprar otra vez las llantas. Mientras que en el caso de Michelin tienes un tiempo más prolongado, tienes una vida útil más extensa y además de eso estás economizando en el tema del combustible. Entonces, en la parte económica, si se ve a corto plazo, pues sí, una llanta un poquito más económica te va a servir, pero en unos tres años más o menos tienes que volver a comprar otras llantas, tienes que volver a invertir y vas a tener que gastar mucho más dinero en el consumo de combustible y no te ofrece mayor seguridad. Mientras que si haces una inversión a largo plazo, contando con Michelin, pues tienes una mayor durabilidad, mayor seguridad en tu vehículo, para tu familia, para todo y menos consumo de combustible. Entonces estás en cierto modo haciendo un ahorro a largo plazo por utilizar una llanta con bastante seguridad que te ofrece mayor durabilidad y menos consumo de combustible. Espero les haya servido y nos vemos en un próximo video.